¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada pa' arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales ni ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Y así suena Gregorio Rodoy chiquitita Ja, 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 ja Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnuda el paso mi reina y solo amame Que si nos coge la noche yo inventaré Una excusa bien tramada y a ella me lo cree Y tú y otra mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a nadie me va a pecar un por tentación Tú y yo no somos distintos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!